La glándula pineal. Usando ejemplos que vienen de aparatos tecnológicos, la glándula pineal es un modulador de señal, pero trabaja en conjunto con el resto del cerebro. La señal etérica del alma, contrario a lo que te dirán todos en la tierra, no entra por la glándula pineal, sino por todo el cerebro y por todas las células vivas del cuerpo como un todo. La pineal se podría decir que en sí es una interfaz entre dicha señal y el cerebro consciente. Es un traductor del traductor, modifica la señal hacia la persona consciente, proyectando la experiencia etérica hacia la traducción al mundo material de la memoria de lo sucedido. Es decir, que hace algo que de otro plano de existencia sea recordado, ojo, ojo, no experimentado, y es recordado por el individuo, como por ejemplo los sueños, las visiones astrales, visión remota o visiones de otros planos. La gente cree que la pineal es el ojo que deja ver lo que es evidente, lo de otros planos, pero es que lo que vea, si no lo traduce a algo entendible por el sujeto. El cerebro taijeteano tiene una glándula pineal unos 400% más grande que el promedio humano, lo que también hace o incrementa la conexión con la fuente, incrementa la telepatía, la capacidad para hacer viajes astrales y usar otros sentidos o facultades llamados extrasensoriales. ¿Y tú, qué opinas?